Oh, hola, sí, oh, hola, oh, 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 oh. ¿Cómo entra el nivel de la grabación, Juan? Pachi, 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 pachi. Son radiofónica a la vista. Radio montada en el asfalto. Dispositivo móvil y de libre producto. Tratar de entender de qué hablamos cuando hablamos de estos nuevos movimientos reaccionarios, de derecha. Ha crecido dentro de las iglesias evangélicas un movimiento entramado de colectivos urbanos. Voces que son cuerpo. Lo que se supone que no tiene que pasar al aire. Sí, en realidad ese crecimiento, te digo, yo creo hasta que es relativo. Otro llamado a cuerpos que pasan y miran. A cuerpos que no se detienen. Con todo un sistema que realmente a la gente la lastima. En la puerta de la casona de un mahuacán. Pero la que sería también la idea de rebeldía. Me parece que no hay nada... Rebeldía es rebelarse contra un poderoso, rebelarse contra algo imposible. Y en ese espacio político no hay nada de rebelarse contra un poderoso. Eso es más bien acompañar a los poderosos y llevarlo hasta el fin. No hay nada de enfrentar un imposible. Sobre la calle. Cables que desafían los charcos de la vereda. Abrazos. Charlas paralelas. Auriculares. Archivos compartidos. Tampoco hay mucho de la idea de libertad. Tampoco hay mucho de la idea de libertad. Me parece que hay algo del orden de la desinhibición. Pache puede ser piritario o telón de fondo de una fiesta callejera. Puede ser de colores o vestirse de otoño. Hay una desinhibición para manifestarse en contra de la igualdad. Quiere reinventarse cuando las voces danzantes piden actuar. Una radio que sigue latente. Siendo siempre radio impaciente. Pache. Acá estamos todos los Fer de las realidades alternativas. Encontramos un lugar en el multiverso para vivir. ¿Pero qué estás diciendo Fer? Están en un bache cerca de la casona de Humahuaca. ¿Esto es posta? Todos los Fernandos de todas las realidades alternativas llegamos a la conclusión de que lo mejor que podíamos hacer es apropiarnos, apropiarnos, apropiarnos de este bache y vivir aquí, literalmente en la calle. Pero mirá qué lindo queda el bache cuando le pones un poquito de color, un poquito de onda. La consigna era cómo cambió tu barrio en los últimos años, cómo elegiste intervenirlo. Villacrespo está en las garras de la transformación no para. La verdad, estamos haciendo radio sin techo y me dio la posibilidad de fumarme un pucho dentro de un estudio, así que yo ya estoy completamente feliz. No es el único espacio escrachado, violentado. Hay varios. Nosotros un poco contrarrestando desde nuestra propia impronta, manteniéndonos en nuestro eje, era pintar esas fachadas con pintura de pizarrón, invitando a venir a contarnos qué. Abrir el espacio del diálogo, defender el espacio del diálogo desde una propuesta. Nos interesa mucho el poder integrarnos, el poder aceptar que esto está sucediendo y va a seguir sucediendo. ¿Cuáles son las defensas posibles? Y creemos que fundamentalmente está en el defender las redes construidas territorialmente, defendernos entre todos los espacios y entender que estamos en una lucha conjunta, que es la de la construcción de otro modelo posible. Hace 12 años esto no sucedía y la cara de alegría que tenemos tiene que ver precisamente con esto. Vemos una lógica de un capital financiero inmobiliario de explotación de la ciudad que está avanzando casi sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de obstáculo. Y en este sentido la pregunta es, ¿podemos hablar de una dinámica extractivista? Podríamos hacer una equivalencia entre el extractivismo que conocemos de la megaminería, el agronegocio, la explotación forestal, con lo que pasa en las ciudades. El capitalismo global ha diseñado formas, mecanismos de extracción de rentas extraordinarias en cada una de las actividades a donde se despliega. Y las ciudades son un nicho privilegiado de extracción de rentas. Imaginemos que está Radio Sin Techo, en este espacio y elaboración radiofónica a la vista. Los últimos mensajitos. Nina dice, viva la radio. Charo dice, amo mi barrio. Soy Juan Luna. Buen bache. Gracias Juan, gracias a todos por estar aquí, gracias a la producción, a la operación técnica y a quienes nos acompañaron. Gracias Mati. Gracias Sofí. Feliz cumpleaños, Casona Cultural Umaguaca. Gracias.